Los mayores somos la fuerza, ¿y la fuerza por qué? Por el conocimiento y por los años de vida que llevamos. Entonces nosotros, a nuestros grandes amores, que son nuestros hijos y nuestros nietos, tratamos de que no les pasen esas cosas. Entonces por eso aconsejamos, estamos en medio, estamos en todo, ¿no? Y los abuelos son mucho, muy importantes. Yo en lo personal, a quien amé profundamente fue a mi abuelita, y que me dio tantos consejos y que siempre estuvo conmigo. Porque los abuelitos están para apapachar a los nietos, para cuidar a los hijos, para estar pendientes de ellos. ¡Ojo! No estar encima de ellos, pero siempre van a ser los protectores y siempre podemos acudir a ellos. Por eso quiero aconsejarme, porque este es un homenaje que le hago a todos los abuelitos. Y abuelitas, porque valen oro. Son el pilar de la familia y el pilar de que pueda ir cualquiera de la familia a contarle sus problemas, a contarle chistes, a contarle lo que sea. Cosas fuertes, no fuertes, que siempre van a ser con un buen consejo. Son ejemplos que tengo porque yo decidí no tener hijos porque pensé que no estaba capacitada, porque tuve una infancia difícil. Que no es que no quiera hablarle al público de eso, no es que no quiera hacer una biografía por contar todo eso, lo que pasa es que no tiene caso. Yo creo que el público, lo que ha dicho de mí es mi trabajo y ciertas cosas que sí les cuento y todo, pero en estos momentos yo creo que es mejor platicarlo padre y tratar de apoyar de una manera inteligente, fuerte, bonita al público y a las criaturas y a los jovencitos de hoy en día que lo necesitan tanto.